Tras deslizamiento de tierra en el sector de Lisboa, el paso vehicular en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja ha sido parcialmente habilitado, aunque con control por parte de las autoridades. El deslizamiento ocurrido en el kilómetro 42 de la carretera debido a las fuertes lluvias provocó el cierre temporal de la vía y la evacuación preventiva de varias viviendas en la zona. Los equipos operativos se encuentran trabajando en la remoción del material que bloquea la carretera. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades pertinentes ni fecha exacta para la reapertura total de la vía, pero se espera que las labores de limpieza continúen durante las próximas horas.